Música 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 Ya me enamoré de este juego, eh Música Oh Poseidón, primera vez Música 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 Llega P LIN! Pequeño antes Música 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 acelerón ciclónico tu acelerón implique daño a los enemigos en su radio de acción y los repele uy, date joder me pudo esto ¿está? ¿puedo saber? no ahí está ahí está hermoso digamos oh, toqué ese por accidente oh ojo 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 me arruiné ahí ah, me da igual hermoso colorido murió de uno ahí está ahí está ahí está me pegó ¿pueden dejar de ser brujas? ahí está más vida miedo por la lágrima también puedo hacer en vestidas ahí está oh, qué imbécil que soy ahí está está bueno está bueno el escube suelto el enemigo o uno ahí está gracias tengo 11 necesito 20 sexto ok simplemente monedas que no está mal ojo ahí está ahí está que las odio ustedes jarrones vivos oh arrestado llave let's go let's go let's go let's go oh do oh 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 ahí está ahí está ah ah hermoso you should be useful yes ok y te lo pego aris let's go tombstone shite shite ah Ahí está. ¡Ah, morirte! Gracias. Volverás, ¿verdad? ¡Ja, gracias! Tu ataque estándar en el fin que condena a los enemigos. Tu ataque era arrojadizo. Envía un vórtice cercedor delante de ti. Tras sufrir daño, lanzas una condena a los enemigos que te rodea. ¿Veo por eso? El poder del dios de la guerra. No la bordéis. ¡Qué hermoso fue eso, eh! ¡Me guardo! ¡Venganza! Ahí está. Voy al sanguíneo subido de nivel. Y otra puerta, porque el dinero como que no me atrae mucho. ¡Ah, pero hay una tienda acá! Pancita de cíclope. Mejor no me cubro. Mira, lo voy a probar. Pancita de cíclope. ¿Y lo creo que es? Pancita de quimera. Ya me la compro. Más daño. ¡Ahí está! Ahí está. ¿Dónde está ahora? Falta... Sí, 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 falta alguien. Ah, muerto Ahí está Político también Fuck, fuck, fuck Si, a 100 de oro Quiero, ahí está Mi sangre, mi sangre Mi lágrima de sangre, o algo así de modo Cristal de lágrima de sangre Creo que era ¿Qué pasó? Ahí está Hermoso Ahí está, tengo 21 Vamos con el trato con Zeus No sé si fue broma o no sé Después de usar tu acelerón y antes de que te golpeen Cae un rayo sobre un enemigo cercano Tu ataque estándar lanza un rayo exigente a la vida de un enemigo Reflexo del relámpago, ataque centellante Bueno, mi puño frugido no vale nada Qué lindo Como que este lugar te da una ventaja extra Creo que enseguida Eh, sigamos No Bueno, no importa Pero apurado Ahí está Bien, mira, queremos ah ahí está oh shit me golpeó ah me golpeó me confío mucho con el escudo me confío mucho con el escudo ¿dónde está? gracias vamos por esto que no sé qué es ¿qué es esto? ah el trato de detenido ¿es tu madre como entiendo? los olympianos nunca nos consorte con los dios chthónicos aunque nix también me llamó a mi sobre tu plato y yo estaba dispuesto a actuar jaja, gracias opinión dividido, tu ataque especial le inflige más daño y puede respirar ataques enemigos paso firme, resistes el daño de las trampas preunce dérmica, resistes el daño de los ataques enemigos bien por este más daño con mi Q no hay nada más que hablar por acá ¿no? porque siempre hay un diálogo nuevo o cosas así no, sigamos ahora con el jefe hola qué palabras fue oh vamos oh a a a ¡Suscríbete! ¡Oh, mierda! ¡Fuck! Me mató Sí ¡Muchas gracias, Meg! ¡Muchas gracias, Meg! Voy a meter de vuelta al agua Hmm, baila ¡Oh, wow! So Megara herself got you last time That must have been intense She's fast, strong, and beautiful And, um, anyway I hope the fates are nicer to you next time Oh, gracias Yeah, I hope so too Back again Sí Prince Hola Achilles Did you ever used to pray to the gods? Make offerings to them and such back when you were alive Prayed mostly to my mother, lad Ok I always had my doubts the gods were listening That they could even hear Though I suppose that if you make an offering They might be so inclined Just for the moment anyway They're helping much Sí They're helping definitely, sir Jeje Hola ¿Crees que Orfeo me dirá por donde se sale de aquí? Infección Ok, ni en pedo Ah, condenado acá, como todos La perro How's everything been going lately, boy? What's the good word? Jeje The underworld prince's casual inquiry serves but to frustrate the infernal hound As none of his three heads possess the gift and curse of speech Jaja, pobre What did I tell you, boy? Ever wasteful of your time and mine How fair's my underworld, hmm? Que bueno, eh? Como un padre Como un padre Bueno, at least some things are running smoothly still Next you go to die again Do give the tortured souls out there my warm regards Ok No gasa para nada, no? No Oh, madre They typically do not But you are family child And I, why I believed Athena wise enough to understand why someone such as I would seek her in particular She has in turn made others in her family aware Linda You make a good team Hey Oh The lounging area within the house of Hades is a dismal place to be In spite of its intended purpose to enliven the house's grim inhabitants Je It's better than nothing Hola, señor What's new? Que tienes? Nada bueno Algo más por acá No Y Medusa Aún no apareció Adiós Mejor la puedo tener Me parece ¿Cuántas llaves tengo? Dos, nada más Comprue la vitrina, ahí voy Sí, ¿qué hago con ella? No sabía nada sobre ella Definitivamente no tiene nada que ver con esas alarmas de tu infierno Algunas de ellas parecen aún no disponibles para ti, como entiendo Sí Aún no puedo usar una Ok, ya lo tienes Seguirán 25 enfrentamientos con esto para subir de nivel Quizás yo la tenga al máximo Bueno La siguiente bendición que encontre será de Hades Hay un 15% de prioridad De que sea insólito o mejor Y esto igual Creo que me voy por la de Hades Igual, hasta tenerla al máximo Por mi Espada Permiso Bye, everyone ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!